Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Ceci Arispe y este video no es de un haul de Bell Corp, es sobre cómo aumentar tus ventas. Me lo habían estado pidiendo mucho y pues aquí se los traigo. Aquí anoté los puntos más importantes, que creo yo que son los más importantes y espero les sirvan. Estos tips son personales, no los saqué de ningún lugar, son personales, son los que yo uso y espero les sirvan a ustedes, yo se los voy a compartir. Primero que nada, punto número uno, la presentación, como uno anda vestido, como uno anda arreglado, es lo más importante, nuestra presentación ante los nuevos clientes que queremos hacer. El segundo pues es llevar maquillaje de lo que estamos ofreciendo, labiales, delineadores, cosas de Bell Corp, perfumes, lociones, cositas que tengamos en existencia y disponibles, son los que podemos llevar con nosotras, este, para mostrarle al cliente. Esto es para las personas que no les da pena salir a la calle a agarrar clientes nuevos, este, que no les da pena agarrar su bolsa, este, o su maletita, echar catálogos, echar producto disponible y vámonos. Este, ya les dije llevar pocas piezas en existencia, cargar con ustedes siempre pocas piezas, este, claro que estén abiertas para que el cliente pueda oler el perfume, oler la cremita, la loción, ver exact, ver, poder abrir el labial y ver el tono exacto. Este, también, eso cuenta mucho, que tengamos productos en existencia, productos que podamos abrir para que el cliente lo vea mejor. Porque si llevamos perfumes cerrados, pues va a decir el cliente, pues, ¿y este perfume qué? O sea, ¿qué huele? ¿Cómo huele? Y si me gusta, tú puedes decirme que me gusta, tú puedes decirle al cliente que huele rico, pero, pues, por vender. Pero, ¿y si al cliente no le gusta? Entonces, ahí. También, chicas, no está de más que mandemos a hacer nuestras tarjetitas con nuestro nombre. Ya ven que Level vende, tiene producto para nosotros como consultoras, tarjetitas de presentación. Pueden pedirlas. No, no tengo ahorita en la mano el costo de las tarjetitas. Creo que vienen varias. Este, no son caras. Pues, ya ponen su nombre, su teléfono y le pueden dar una tarjetita a las personas que vean más interesadas en nuestros productos. Porque, claro, que van a acercarse personas, se van a acercar, vamos a acercarnos a personas que no les va a interesar y, pues, a esas personas no les vamos a dar tarjetita, ¿verdad? Ni por compromiso. Porque, pues, se va a ver de plano que no les va a interesar. Este, la plática, chicas. La manera en cómo se acercan al cliente de que, hola, buenas tardes. Mira, traigo productos de Level, de Essica, de Saison. ¿Cómo ves? Si de plano la persona se molesta, nada más le damos las gracias y le decimos disculpe, gracias por su tiempo y hasta luego. Pero si ven que la persona está indecisa, está como que sí, no, sí, no, como que sí, como que mejor no. Esas son las clientas que hay que seguir insistiéndoles. Sí, mira, nada más dame un ratito de tu tiempo, dame un minutito, no te quito más tiempo, etcétera, etcétera. Y se van a quedar con ustedes. Van a ver. A las que no hay que insistirles son a las clientas groseras o serias que digan, no, o sea, no me interesa y no, o sea, no. Gracias y se van caminando. Y nos dejan hablando solas por ahí. Esas pues simplemente descartadas. El poder de convencimiento es lo que les digo. Es este, sí, mira, amiga, a ti te quedará bien bonito este labial. Y es lo que les digo. Abran el labial y que la chica se ponga tantito en el brazo, en la muñeca, etcétera, y vea el tono tal cual es. Eso es a lo que me refiero. ¿Traes perfume? Sí, mira, traigo estos, ¿verdad? Estas son muestras, amiga. Estas no las vendo porque pues ya están abiertas, las ha usado varias personas. Entonces, estas son muestras que tú puedes usar. Ya total, si dices, ay, me gusta tal perfume. ¿Cómo te contacto? ¿Cómo te lo pido? Ahí, sacamos nuestra tarjetita de presentación con nuestro nombre, nuestro teléfono, ¿verdad? Siempre hay que cargar una libreta también. Hay que cargar una libretita con nosotras y una pluma, nuestro celular, todo, todo, toda nuestra herramienta. Si vamos a salir a la calle a buscar clientas, hay que llevar nuestro celular, una libreta y una pluma o lápiz, algo para escribir. Este, y más las cosas que tengamos disponible. Y lo más importante, lo más importante que debe ir siempre con nosotras es nuestra actitud. Nuestra actitud y nuestro positivismo de que hoy vamos a agarrar, así sea un cliente, pero hoy no vamos a regresar a la casa, sino que sea un cliente interesado en nuestros productos. Si traemos ese positivismo, se nos va a dar. Recuerden que la mente es muy poderosa, chicas. Ese es otro tip mío también. Recomendaciones entre clientas. Por ejemplo, yo le vendo mucho a mi hermana. Ya les había comentado que ella me compra mucho perfume. Me compra máscara de pestañas, me compra labiales, me compra perfumes, me compra cremas. Entonces, gracias a ella yo hice más de cuatro clientas. Solo con mi hermana. Hice cuatro clientas. En su trabajo le decían, qué bonito tono de labial traes, ¿cuál es? Y mi hermana les decía, ah, esos los ven de mi hermana. Son de, ¿cuál es el que traía? No me acuerdo cuál que es el que traía. Bueno, traía labiales, porque recuerdo que los dúo tatú no le gustaron a ella, pero a sus amigas sí le gustaron. A sus compañeros de trabajo sí les gustaron. Entonces, quiero pensar que mi hermana traía puesto ese día el dúo tatú y a sus clientas y a sus compañeras les gustó. Porque me empezaron a pedir labiales, perfumes, maletas y labiales Infinity Absolute, creo. Sí. Me empezaron a pedir muchas cosas. Total de mi hermana, que es mi clienta también. De ahí saqué más clientes. Cuatro clientas. Sí, fueron cuatro. Este. Son muy importantes las recomendaciones, chicas. Es muy importante de que si a una clienta tuya la ve una amiga y dice, ay, amiga, qué bonito el labial o qué rico hueles, qué perfume traes. Ah, me lo vendió tal chica, es de arispa, me lo vendió. Y esa amiga de tu clienta va a acudir a ti. Entonces, ese también es amigas de tus clientas, amigas o familiares o conocidas de tus clientas van a venir a ti por recomendación. Así que siempre hay que apapachar el cliente y tratarlo bien para que no se recomiende. Y las últimas dos son dos maneras de invertir, chicas, que les voy a decir. Dos maneras de invertir. La primera, invertir, no sé, lo que ustedes puedan invertir. Vamos a decir yo. Yo, yo, yo en lo personal. Invertir 500 pesos. 500 pesos. De esos 500 pesos que invierten labiales, perfumes, lociones, cremas, lo que sea, maquillaje, polvos, lo que ustedes quieran. 500 pesos solamente voy a invertir. Pero esas cosas las voy a tener que abrir. Las voy a tener que abrir y poner que son muestras. Como cuando vamos a las tiendas de maquillaje que dice probador, muestra, muestra gratis, que podemos usarlo. Así, chicas, a lo mejor son 500 pesos que dicen ustedes. Ay, pero pues, 500 pesos que tengo que poner yo. De eso se trata. De acercarnos. Es lo que les decía, lo que les decía ahorita al principio. Acercarnos al cliente con productos abiertos para que los puedan apreciar, ver, oler, sentir y que les guste. Porque si le enseñamos un perfeccionador de cejas cerrado, no, pues, trae sus aplicadores, trae sombra, trae cera, pues, las chavas se van a quedar así como que, no, pues, cerrado y sellado, no, pues, no, gracias, no me interesa. Hay que traer producto abierto, producto disponible que puedan usar ellas, que puedan agarrar, que puedan oler, porque hay clientas muy quisquillosas, o sea, muy exigentes. Yo tengo clientas muy exigentes, clientas que delante de mí huelen y le hacen, ay, este, ay, así delante de mí no les da pena, porque así son ellas. Entonces, si les doy algo cerrado, mira este perfume, ah, pues, huele a caja, huele a plástico, porque está sellado, ¿verdad? Así no, chicas. Esa es la primera. Hay que invertir una cantidad que ustedes puedan, a lo mejor, 200, 300, 500, ¿quién no dice que si ustedes tienen la posibilidad hasta mil pesos de inversión? Este, 500 de inversión para tener disponible y otros 500 de estos mismos productos que vas a tener en muestra de que, ay, me gusta este aroma, ¿lo tienes? Sí, sí lo tengo, amiga, aquí está. Espero si me haya explicado cómo. Este, tener los mismos productos que tienes de muestra, pero cerrados y sellados. Por si una chava lo quiere al momento, tú al momento ya lo tienes. Esa es la primera. Y la segunda, que a mí no me convence, pero se los voy a decir, es invertir una buena cantidad, pero no abrir nada. Este, no abrir nada y solamente tener en stock, como se dice. Tener disponible, ¿qué tal huele? No, pues, huele muy rico y ya. No, pues, es es dulce, es fuerte, esto y ya. Que el cliente se conforme con esas palabras. Pero yo le voy más a la primera opción. Tener 500 pesos en productos abiertos y esos mismos productos que están abiertos, tenerlos, pero sellados. Este, son tips míos, como les dije al principio. Este, es, esto que les estoy diciendo es mío, es personal. Este, no lo leí ni lo saqué de ningún lado, ni de ninguna otra consultora, para nada. Es mis tips, como les dije, mis tips. Este, y pues espero les funcione algo, les sirva algo para que sus ventas aumenten. Chicas, estamos en épocas de diciembre. Nuestras ventas tienen que subir, este, por el simple hecho de la fecha. Con el simple hecho de que sea diciembre y venga navidad, vengan los intercambios, el regalo familiar, el regalo del novio, del esposo, de la mamá. Este, pues sí, navidad le regalamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, al novio, al esposo. Entonces, las ventas tienen que subir. Con el simple hecho que se acerca diciembre, las ventas tienen que subir. Eso es a fuerzas. Y una cosa más. No se les olvide lo que les dije, chicas. Si salen con el positivismo, hoy voy a vender, hoy voy a regresar a casa por, por lo menos con un cliente en mi cartera, en mi libretita anotado, eso va a ocurrir, chicas. Si ustedes se mentalizan, hoy voy a vender, hoy voy a sacar clientes, hoy voy a ser clientes, voy a ser muchísimos clientes, eso se les va a realizar. Nunca se les olvide la apariencia y nuestro positivismo. El positivismo es muy importante. ¿De qué sirve? Ir bien guapas, así bien arregladas. No digo como yo porque, pues no sé, no sé qué tal me vean ustedes ya. Maquilladas de la mañana, pues ya ando media, media fellita ya. Este, ¿de qué sirve ir con una presentación hermosa, muy bonita, bañaditas? Si vamos a ir con la vergüenza, con la pena, como que, oh, y si no me, y si me acerco a esa persona y me dice que no, no, pues al acercarse les van a decir que no, porque ya se mentalizaron que no. Mentalícense, me voy a acercar y me voy a animar y me va a decir que sí o por lo menos me va a escuchar y siempre que todo esto está aquí, chicas, todo está aquí, 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 en su mente. Positivas, con toda la energía, con todas las ganas y con la actitud. Energía, actitud y positivismo no pidan más. Es la clave. Espero estos tips personales, les hayan gustado, les sirvan de algo. Si fue así, me lo dejan en los comentarios aquí abajito. Y pues, chicas, muchas gracias por acompañarme una vez más. Este, les mando un beso y les deseo de todo corazón sus ventas aumenten. Este, ayer estaba haciendo un en vivo y yo comenté que yo como persona, como persona, como mujer, como consultora, quiero que todas suban. Todas las chicas que me ven y que venden también como yo, quiero que suban. Todas podemos subir de la mano apoyándonos unas a otras. Si en algo yo les puedo ayudar, me lo, con gusto yo lo voy a hacer. Me dejan un mensajito aquí en los comentarios y yo con todo el gusto del mundo las asesoro, las guío, las apoyo en lo que yo pueda. Si yo no puedo, si veo que, pues en algo no les puedo ayudar, me asesoro con una persona, con mi gerente, me asesoro con alguien para ayudarlas. Porque tengo chicas que me han escrito que sus, que sus gerentes de venta, este, no las apoyan como deberían. Así que no se preocupen chicas, yo me asesoro con la mía, me asesoro con otra persona que conozco que también vende Belcorp y yo les ayudo. En lo que pueda, no pasa nada, para eso estoy, para ayudarlas, apoyarlas y pues ahorita también aquí les estoy apoyando con mis tips personales de venta y espero de todo corazón les funcione. Y como les digo, si es así me lo dejan en los comentarios, si se van a animar a salir, no pasa nada chicas, hagan la vergüenza, la pena a un lado, este, porque pues el dinero no viene de la vergüenza, el dinero viene de trabajar, este, y de ser muy emprendedoras. Así que chicas, nuevamente les mando muchísimos besos, gracias por verme en este video y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.